usuario, como así también realizar la verificación de la lectura de tus consumos. Más fácil, más rápido, más beneficios. Disponible para web y Android. Usina Tandil. Leíamos en el diario La Nación como titular principal, el presidente habilita el diálogo con los gobernadores para analizar la suspensión de la paz, un tema que se está debatiendo. Y en un párrafo del artículo leemos lo siguiente. En la Casa Rosada afirman que los también radicales Gerardo Morales y Rodolfo Suárez estarían de acuerdo con ir directamente a las elecciones legislativas de octubre y saltear la cita electoral de agosto. El diputado labañista Alejandro Topo Rodríguez es otro de los opositores que intercambia consultas con sus pares peronistas en relación a este tema. Topo, gracias por estar aquí en la radio y el canal del eco. Rodolfo, Claudio, te saludan. ¿Cómo te va? Al contrario, gracias a ustedes, muy buenos días y también por permitirme estar siempre en contacto con nuestra querida gente de Tandil. Muchas gracias. Por favor, no nos llamó la atención leerte en La Nación porque habitualmente te levantan de distintos medios importantes, pero bueno, te has convertido dentro del labañismo también en uno de los referentes a la hora de hacer consultas respecto de este tema de las PASO. ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que te están diciendo tus colegas, tus compañeros? Bueno, yo haría una muy breve referencia a lo que nosotros planteamos el año pasado en plena campaña. Roberto Lavaña planteó en medio de la campaña electoral del año pasado que a futuro, es decir, a partir de este año, debería reconsiderarse tener las elecciones PASO porque en rigor no han servido para definir candidaturas partidarias ni a nivel presidencial, ni a nivel de diputados, ni a nivel de gobernadores. Y obviamente, Lavaña decía que ese cambio no se podía hacer en medio de la elección el año pasado, pero sí en un año no electoral, como es este, el año 2020. A todo esto, ustedes saben que el esfuerzo que ha significado para toda la sociedad argentina enfrentar este flagelo de la pandemia, lleva a que nosotros reconsideremos si realmente es necesario el riesgo, el esfuerzo, el gasto, el año próximo. Y como yo he visto que algunos gobernadores, que son del oficialismo, que son del propio gobierno, es el caso del gobernador de San Juan, Sergio Uñá, ha planteado públicamente la idea, la propuesta de estudiar una suspensión de las PASO el año que viene, yo he hablado con gente del gobierno y les he planteado mi visión, nuestra visión. Ellos no me han dado una respuesta conclusiva, en todo caso, la respuesta oficial es que efectivamente están trabajando para que las PASO se hagan el año que viene, pero todo depende de qué decida el Congreso. Y yo, con mucho respeto, estoy evaluando la posibilidad de plantear formalmente una suspensión de las PASO el año que viene, por dos razones. Por el riesgo sanitario, y porque creo que no se justifica en esta etapa semejante inversión y esfuerzo, dado que podemos ir directamente a la elección legislativa. Esto no le quita ningún tipo de derecho y posibilidad de participación a la ciudadanía, sino que directamente se vota el día de la elección y no cuatro o cinco meses antes para votar dos veces en el año. Creo que no tiene sentido. Perdón, Topo, dijiste que vos estarías presentando un proyecto, concretamente planteando esto. Voy a impulsar la iniciativa, vamos a ver si hay un acuerdo entre distintos sectores políticos, porque mi primera idea no es plantear de manera unilateral una modificación tan importante, sino que voy a dialogar con distintos sectores políticos para encontrar el consenso y eventualmente presentar un proyecto en conjunto. Diputado, ¿cuáles serían los plazos, los pasos, para eventualmente suspender estas PASO, valga la redundancia, teniendo en cuenta que el año ya está prácticamente muy avanzado, inclusive hasta desde el legislativo? Sí, sí, eso es correcto. Rodolfo, realmente es correcto. Pero, primera cosa, tenemos tiempo, porque las elecciones PASO serían en agosto del año próximo. En segundo lugar, este es un año no electoral, y es justamente el año en el que hay que discutir las reglas, si hay que modificarlas, modernizarlas o adaptarlas a una situación. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que hay un cambio de escenario profundo y que la pandemia obliga a que, al menos, nos demos la posibilidad de evaluar esa situación. Y volviendo a la consulta, los plazos son perfectamente compatibles con una eventual modificación, además, sería sencillo porque se trataría, en principio, solo de una suspensión, no se cambiaría el código electoral de fondo, sino que se adaptaría el previo anterior vigente, donde las candidaturas se definían en las internas de los partidos, y punto. Y, por otro lado, usted sabe, Rodolfo, que también existe la posibilidad de tratar esto después del 30 de noviembre, en sesiones extraordinarias, que podrían extenderse hasta el último día hábil de febrero, o no hábil, porque si la Cámara de Diputados tiene que trabajar, no tiene que fijarse si es feriado, fin de semana o no, hay que trabajar igual. Así que, si usted me pregunta, yo creo que hay que dedicar todo el verano a trabajar en el Congreso en todos los temas urgentes, este será uno más, y sería bueno que el Poder Ejecutivo nos convoque a trabajar desde el primero de diciembre hasta el último día hábil, o hasta el último día de febrero, porque el país lo necesita, y nosotros tenemos que trabajar también en el verano. Teniendo en cuenta algunas declaraciones que hubo previo a comenzar a hablarse de eventualmente suspender las PASO del ex presidente, incluso Macri, que dijo que cuando se hicieron las PASO el 11 de agosto había terminado su gobierno, hay que suponer que desde la oposición habría algún acompañamiento a esta propuesta, ¿no? Yo no lo tengo claro, sé que como mencionaba hace unos instantes Claudio, algunos funcionarios o gobernadores que son de la oposición no pondrían reparo, pero es de esperar que otros sí lo pongan, entonces no tengo claro cuál va a ser la respuesta del sector más vinculado con Macri o con Cambiemos. Sí tengo la impresión, porque estoy en permanente contacto con distintos sectores sociales y con ciudadanos de manera individual, que no caería nada mal en la sociedad argentina que podamos ahorrarnos uno de los dos momentos electorales y dedicarnos a que la gente vote tranquilamente en octubre, pero no meter en el medio del año una elección que termina siendo dos elecciones y por lo tanto un año totalmente electoralista. Habría que pensar en eso especialmente por la delicada situación que está pasando en la Argentina y en el mundo por la pandemia. Sí, sí, recuerdo tal como decía Rodolfo a muchos funcionarios, a gente del partido que gobernaba hasta el 10 de diciembre del año pasado, hacer referencia a la necesidad de levantar las PASO, bueno, esperemos que se siga manteniendo el mismo criterio en este sentido. Alejandro, te cambiamos de tema, estamos con Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional, tandilense él, se pone en marcha el sistema de compensaciones, de retenciones, hubo una reunión, el otro día nos lo comentaba Dardo Alonso, hacía referencia al trabajo que vos habías hecho en este sentido para poder conseguir lo que se consiguió, bueno, finalmente algo en lo que se trabajó mucho, Velaluz. Sí, sí, por suerte Velaluz tardó varios meses, nosotros propusimos incluir ese artículo, recuerden que se trata de un artículo que nosotros logramos incluir en la ley de solidaridad en diciembre del año pasado y afortunadamente ahora ya se pone en marcha el mecanismo para hacer efectivas esas devoluciones de retenciones a pequeños y medianos productores de soja, que como ustedes saben va a estar dirigido a quienes facturaron hasta 20 millones de pesos y quienes tienen hasta 400 hectáreas. Yo quiero destacar el trabajo que ha realizado la filial tandil de la Federación Agraria, ellos conocen muy bien los detalles porque han estado desde el principio hasta el final en todo el proceso, particularmente Nelida Sereno, Dardo Alonso y bueno, todo ese equipo de pequeños productores de tandil y de la zona que han trabajado con tanto compromiso y con este resultado. Yo los felicito por ese compromiso que han tenido siempre y que en este caso se vuelve a demostrar. Ese tope de 400 hectáreas evidentemente hace que sea un universo muy importante de productores aquí de la zona de Tandil, ¿no? Son pocos los grandes productores. Sí, Rodolfo, porque uno debería estar estimando alrededor de 43.000 productores en todo el país y si bien no tengo la estadística local y regional, sí seguro lo tiene ese dato Federación Agraria Tandil, en anteriores oportunidades ha alcanzado a varios centenares de pequeños productores de Tandil y la zona. Esto es una ayuda más, creo que hay que seguir siempre exigiendo mucho más para aquellos que invierten para producir, que son los pequeños y medianos productores del campo, con mucho riesgo, y es un sector que merece mucho mayor protagonismo e impulso para el desarrollo, no solo de su propia producción, sino que también es beneficioso para el país, para la Argentina. Hay que hermanarse con el campo, hay que dejarse de dar vuelta. Los productores agropecuarios son la columna vertebral de la recuperación de la Argentina en el corto plazo, si es que se toman decisiones importantes. Alejandro, te cambiamos de tema. Hay una cuestión que nos afecta a todos de alguna manera y tiene que ver con el cobro con tarjetas de crédito o de débito en este caso. Los comerciantes plantean que tardan mucho desde el momento que se efectúa la operación hasta que reciben en la cuenta el dinero, digamos que transfirió en el momento la persona con la tarjeta de débito. Contame qué novedades hay en cuanto a proyectos o cosas que ya están por salir para que los comerciantes puedan cobrar con menos tiempo. Y con esto digo también, poder achicar esta cuestión que, si bien no es legal, pero se hace, que se cobra un plus diferente a si uno va y paga con contado efectivo. Bueno, desde hace varios meses vinimos trabajando en la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados y en la Comisión de Finanzas también de la Cámara de Diputados en conjunto distintos proyectos que se presentaron para achicar el plazo entre que un cliente paga con tarjeta de débito y, por lo tanto, al pagar con tarjeta de débito al instante se le debitan los fondos y que el comerciante recibe esos fondos. El problema es que no es automática la compensación o el depósito en la cuenta de comerciante. Suele tardar 3, 4, 5, 6 días hasta una semana. Quiere decir que hay, supongamos promedio, 5, 6, 7 días en los que esos fondos no están ni en el cliente porque se lo debitó, ni en el comerciante que es quien lo tiene que recibir. ¿Quién tiene esos fondos durante esos días? Bueno, evidentemente alguien tiene esos fondos y saca provecho en términos de intereses o de tenencia del dinero durante todo ese tiempo. Ayer, en una reunión de la Comisión de Comercio junto con la de Finanzas, aprobamos por unanimidad todos los sectores políticos, estaba presente también y muy activo como siempre el diputado nacional Carlos Fernández de la Unión Cívica Radical y votamos junto con Carlos y el resto de los diputados y diputadas a favor de un proyecto de ley que reduce al mínimo el tiempo entre que un cliente paga y que el comercio recibe esos fondos. Nuestra aspiración es que sea no más de 24 horas de diferencias, incluso en el mismo día. Ahora hay que tratar ese proyecto que aprobamos en esas comisiones, en el conjunto de la Cámara de Diputados, aprobar esa ley que la apruebe el Senado y luego que entre efectivamente en práctica. Pero sería un gran avance especialmente para pequeños y medianos comerciantes de Tandil, de la zona y de toda la Argentina. Si no me equivoco también se habló el tema de las comisiones que cobran justamente las tarjetas de crédito y de débito, ¿no? Sí, Rodolfo, pero no se avanzó aún en lo que significa el tema de tarjetas de crédito, sino que queda pendiente para profundizar su estudio y su eventual impacto a partir del año que viene. Hoy la definición específica está dada para las tarjetas de débito. Alejandro Topo Rodríguez está charlando con nosotros. La última, porque nos vamos quedando sin tiempo, ¿qué piensa La Baña del diálogo propuesto en una carta por la vicepresidenta Cristina Fernández? Cuando fue La Baña, creo hace bastante tiempo, quien trató de impulsar estos diálogos. ¿Qué piensa hoy? ¿Qué dice hoy? El año pasado La Baña propuso directamente un gobierno de unión nacional en medio de la campaña y llamó a la conformación de un Consejo Económico y Social, bajo una convicción, que es que la situación difícil de la Argentina, no preveíamos este tema de la pandemia, pero la situación difícil de la Argentina obligaba y obliga a deponer ciertas actitudes de enemistad y trabajar por un concepto de amistad social. Por lo tanto, coherente con esos principios, al llamado o a la convocatoria que ha hecho la vicepresidenta de la Nación respecto de que tiene que haber un diálogo amplio con todos los sectores políticos, económicos, sociales, mediáticos, rápidamente Roberto La Baña respondió a favor y dijo que efectivamente para construir el futuro la Argentina necesita diálogos para el consenso, y esos diálogos se tienen que dar, ojalá más temprano que tarde. Es muy importante que nosotros tratemos, desde el lugar en el que estamos, de reconvertir ese clima de bronca, de polarización, de grieta, en un clima de diálogo que no significa para nada perder convicciones, ni de poner ideas, sino al contrario, compartirlas y enriquecirlas. Diputado Alejandro Topo Rodríguez, gracias por hablar con la radio, con el canal del ECO, ha sido muy amable, como siempre. Gracias a ustedes, muy buenos días. Muchas gracias. La presencia, Claudio, aquí a través de, bueno, el Zoom digitalmente en este desayuno, de Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional por Consenso Federal. Vamos al cierre de este espacio. La Usina de Tandil presenta sus nuevos servicios de atención.